Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 8 y Mish. Y esto es un abuelito. Es el día del agua, del cambio, del poder espiritual sobrenatural. Su animal, el cocodrilo. En el 8 tenemos armonía. Como es arriba, es abajo. Y aquí nos damos cuenta en los espejos cómo estamos. Y Mish es la energía que nos invita a sacar nuestro poder espiritual sobrenatural. Y no pensemos que es hacer algo exagerado como volar. Es a veces algo tan sencillo y tan simple como ser escucha. Y en esta trecena hermosa, en Ish, también saquemos nuestro poder femenino. Este que es de hombres y mujeres. Y que esta intuición sea nuestra guía. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?